Es una región situada en medio de una erupción volcánica de enfermedad renal crónica. Así que es una región que es heterogénea, tiene variaciones profundas, pero tenemos algo en común, que es que la mayoría de los países pertenecen al grupo de escasos ingresos de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial. Podemos observar también que la prevalencia de los pacientes en terapia de sustitución renal ha ido creciendo con el tiempo. Y sin embargo, las publicaciones científicas que se presentan en los congresos se ha mantenido estacionaria. En esta oportunidad, la dinámica que vamos a seguir es que hemos seleccionado una serie de variables o pilares que constituyen o son indicadores de desarrollo en nefrología. Y nos vamos a estar haciendo la pregunta, ¿cómo está la región de Centroamérica y Caribe en torno a esos pilares? Y vamos a tomar como antecedentes y vamos a sustentar nuestras posiciones en los resultados de las reuniones científicas en Centroamérica y Caribe que se han realizado en los últimos cinco años, en las cuales hemos hecho diagnósticos sobre la situación y posibles soluciones. La primera pregunta que vamos a hacer es en torno a los registros. ¿Cómo estamos en torno a los registros? Porque lo que no se mide, no se mejora. Así que es importante saber cómo estamos y realizar los registros. Hacia el 2017, precisamente tres países, los que están sombreados de amarillo, que son El Salvador, Honduras y Nicaragua, no tenían registros institucionales. Y ya podemos ver que a esta hora, tanto Nicaragua como Honduras, están reportando registros y cerca del 90% están reportando. Más sin embargo, todavía El Salvador y República Dominicana, que inicialmente tuvieron una participación importante con los ministerios de salud, no estamos reportando en conjunto con los ministerios debido a problemas intrínsecos que se presentan con determinados ministerios. Lo importante aquí es ver que la mayoría de los registros de los países de Centroamérica y Caribe no son de muy buena calidad porque son registros que tienen datos incompletos. En base a la experiencia que tuvimos aquí en República Dominicana el año pasado, en la que la sociedad tuvo que empoderarse del registro y asumirlo y tomarse para sí el tema del registro, nosotros estamos proponiendo que en aquellos países en donde el registro no se ha desarrollado, tenemos que inculcarle a la sociedad nacional que tome el tema para sí, que lo lleve y lo discuta en sus asambleas y que sea una actividad intrínseca de la sociedad. Que así como tienen la responsabilidad de organizar un congreso científico, así también tengan la responsabilidad de realizar los registros de diálisis y trasplante. El otro variable que vamos a preguntarnos es sobre la carga global de la enfermedad. La carga global fue un instrumento que se utilizó en el 2013 para presentar la morbid mortalidad y el impacto de la enfermedad renal crónica sobre los sistemas de salud y sobre los presupuestos de salud. Y producto de todas esas discusiones pudieron determinar en esa sesión que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública en Latinoamérica. A través de la carga global se pudieron hacer muchas presentaciones sobre la morbid mortalidad y llevar a la comunidad médica mundial la importancia de la enfermedad renal crónica y su impacto sobre la salud pública y su impacto sobre la salud pública y la salud de los pacientes. La carga global toca sobre las políticas públicas y sus intervenciones y establece las prioridades en salud. Toma como indicadores la incidencia, la prevalencia, la mortalidad y puede establecer cuál es la carga económica sobre los presupuestos. De ahí que la carga global de la enfermedad es un tema que debemos desarrollar en conjunto con el Comité de Economía de la Salud del ESLAM y debemos establecer la carga global en Centroamérica y Caribe. Y esto nos va a permitir a nosotros tener un nuevo lenguaje para poder manejarnos con los ministerios y llevarlo a que ellos mismos decidan una mayor inversión en nefrología y así poder alcanzar un mayor desarrollo. La carga global de la enfermedad anhelamos tenerla y desarrollarla en los próximos años y constituirá un elemento de base para la discusión de lo que llamaríamos una cumbre entre los ministerios de salud, sociedades nacionales, OPS y ESLAM con el único tema, enfermedad renal crónica, su prevención y su manejo y tratamiento. Otra de las preguntas es, ¿cómo está Centroamérica y Caribe en relación a las estadísticas? Y podemos ver, hacia el 2014 se planteó que en el año 2019 los países debían alcanzar una prevalencia en terapia de sustitución renal de cerca de 700 por millón de habitantes. Solamente El Salvador y Panamá lo pudieron alcanzar y aunque en todos los otros países se ha visto un aumento de la prevalencia, todavía nos quedamos cortos. No es porque no lo hayan alcanzado, sino es que al tener registros débiles probablemente nos hayamos quedado cortos por esa razón. Es importante ver que el predominio o el avance en la prevalencia se ha debido fundamentalmente al aumento o al desarrollo de la hemodiálisis. Tanto las terapias de trasplante renal como diálisis peritonial se han quedado cortas. Esta diapositiva me encanta porque podemos ver que en los países de Centroamérica y Caribe la diálisis peritonial es prioritaria. Más sin embargo, en los países del cono sur y de la región andina, aquí pintado en rojo, la hemodiálisis es la principal terapia de sustitución renal. Tenemos dos países en trasplante, como son Costa Rica y Cuba, en las cuales se hace una práctica importante el trasplante de órganos. Esta es la penetración tanto de diálisis peritonial en oscuro como en rojo de hemodiálisis. Cuatro de los países, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, presentan una penetración importante por arriba del 40% y tres de ellos por arriba del 50% de diálisis peritonial. En los demás, la hemodiálisis es preponderante. Otro tema que tenemos que ver es que la insuficiencia renal crónica en la región de Centroamérica y el Caribe tiene una mortalidad importante. De hecho, en tres de los países, Costa Rica, Salvador, Nicaragua, está dentro de las primeras cinco causas de mortalidad. En la mayoría, está dentro de las diez primeras causas de muerte. Ahora, otro de los parámetros para ver cómo está Centroamérica y Caribe es en el uso de la terapia costo-efectiva. Las terapias costo-efectivas básicamente son la de diálisis peritonial y el trasplante de órganos. Se han hecho estudios donde se demuestra que la diálisis peritonial sale mucho más económica y sobre todo aquí lo pueden ver, sombreado de amarillo en Costa Rica, Salvador, Guatemala. Hay países donde todavía no se ha establecido el coste de los de diálisis peritonial, pero asumimos que eso vendrá con el tiempo. Este slide me llama la atención, porque en México, si tomáramos el presupuesto de salud y lo destináramos para cubrir pacientes en hemodiálisis, pudiésemos alcanzar 55.960 pacientes. Pero si ese mismo presupuesto de salud lo destinamos a cubrir pacientes con diálisis peritonial, podemos alcanzar 40.000 pacientes más. Lo que quiere decir que la diálisis peritonial tiene su componente de costo-efectividad. Los mismos gringos en Estados Unidos también determinaron que para el 2025 tienen que reducir la incidencia de enfermedad renal y que el 80% de sus pacientes deben estar en diálisis en el hogar o en trasplante. Por nuestra parte, los datos en nuestra reunión de diálisis peritonial que hicimos en el 2017 y en el 2019 reportan que una parte importante de los países va subiendo la penetración de diálisis peritonial. Y podemos establecer cuáles son las barreras para que la diálisis peritonial no se desarrolle y en ella podemos ver que tanto el rechazo del paciente por falta de conocimiento de la terapia como la falta de insumo, como la preferencia de los nefrólogos por la hemodiálisis ha incidido para que la hemodiálisis tenga mayor desarrollo. Los resultados en la declaración todavía están vigentes ya que se sugiere que la diálisis peritonial sea tomada como primera opción en los países de desarrollo limitado y que se escoja el modelo de servicios integrales para el manejo de la diálisis peritonial. Aquí sombreado en amarillo, sí quiero comentar que en Nicaragua se estableció, se llevaron los resultados de esta reunión regional a su ministerio de salud y producto de la reunión de la sociedad de Nicaragua con su ministerio de salud y esta declaración se llegó a la conclusión de que el uso de los castetes rígidos estaban abolidos en Nicaragua. Así que es uno de los principales logros que se ha conseguido con esta reunión de diálisis peritonial. Con relación al trasplante renal, utilizamos los datos de la reunión en El Salvador donde pudimos contactar que cerca de 15.000 trasplantes se habían realizado. Tanto Honduras como El Salvador como Nicaragua no tenían programas de donantes cadavéricos y ya en Nicaragua sí hay trasplante cadavérico. Todavía nos falta desarrollar Honduras y El Salvador. Los resultados son estimular la creación de programas de trasplantes y programas de trasplantes cadavéricos y poder coincidar con los ministerios de salud una mayor inversión presupuestaria. Con relación a la época en que estamos viviendo, a la época de la pandemia, en la época del COVID, nos dimos cuenta que hace falta un comité de trasplante en Centroamérica y Caribe que ante los problemas podamos ayudarnos un país con otro para poder salir adelante en términos de trasplante. Las metas en trasplante hacia el futuro tienen que ver con el desarrollo de un fellowship de trasplante en la región y establecer campañas de donaciones y revisar la legislación de trasplante en la región. Esta tercera reunión que estamos presentando aquí sobre trasplante va a ser celebrada en septiembre próximo en Casa de Campo, La Romana, en República Dominicana y es una preparación para lo que viene para el año próximo. En el 2022, tanto la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe como la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión estarán dirigidas por compañeros de Centroamérica y Caribe. Estal y por la doctora Amelia Matamoros de Costa Rica y Eslan por nuestra persona. Así que tenemos que aprovechar esta oportunidad histórica, esta coyuntura para que el 2022 sea el año del trasplante en Centroamérica y Caribe ya que tenemos las dos instituciones por primera vez dirigidas por centroamericanos y eso yo creo que debemos de aprovecharlo. El otro tema que llama la atención es sobre la hemodiálisis. En hemodiálisis tenemos una alta mortalidad y los resultados que obtuvimos en la reunión centroamericana de hemodiálisis fueron contundentes y explican por sí solos el porqué de la alta mortalidad. Una cuarta parte de las unidades de diálisis no están atendidas o no son coordinadas por nefrólogos y el 8% de las unidades de diálisis no tienen servicio de nefrología. El 70% de los pacientes recibe tres sesiones de cuatro horas. El otro porcentaje se les disminuye los horarios. Los laboratorios se les realiza a más del 50% de los pacientes de una forma trimestral y hasta semestral. El 53% de los pacientes tiene fístula y hay un 46% de los pacientes que son manejados con catéteres. Con todo lo que implica eso en términos de infección y de inflamación. No todos los centros tienen disponibles para manejo, no tienen los medicamentos necesarios para el manejo de la enfermedad ósea mineral. Solamente 10 centros tienen todos los medicamentos. Hay 8 centros que no tienen nada con qué tratar las complicaciones de la enfermedad ósea mineral. Cuando analizamos el agua, cerca del 56% de las unidades se realizan estudios físico-químicos de la agua de ósmosis cada seis meses. Y controles bacteriológicos, solamente al 67% de las unidades de diálisis le hacen controles bacteriológicos mensualmente, que el otro no. Fíjense, vacunación de hepatitis B, solamente el 66% de los pacientes están vacunados contra hepatitis B. Las conclusiones es que debemos incentivar o fortalecer la calidad de diálisis en la región. Las unidades de diálisis necesitan nefrólogos y debemos integrar los servicios de nutrición, psicología, cirugía vascular y trabajo social. Y es importante impulsar el capítulo de nefrología intervencionista entre las unidades de diálisis con el objetivo de fomentar el aumento de los porcentajes de fístula arteriovenosa. Otro de los parámetros es la salud renal, porque si no prevenimos, no podemos disminuir la incidencia de la enfermedad renal crónica. Y solamente aquí voy a presentar dos slides que hablan por sí solo, dos slides sobre la encuesta de salud renal que desarrolló el Comité de Salud Renal de SLAM en el 2020. La primera pregunta era, ¿existe en su país un programa o plan de salud renal? Y el 66% respondió que sí. Lo que quiere decir que hay un 33% de los países que no tienen programa de salud renal. Y lamentablemente la mayoría de los países de Centroamérica y Caribe están inscritos en ese reclomo. Las sociedades nacionales de nefrología están involucradas en los planes de salud renal. El 57% en azul no dijo que no. Lo que quiere decir que las sociedades nacionales debemos incorporarnos a los planes de prevención y promoción de la salud renal. Para finalizar, quiero tocar dos aspectos. El tema de la formación de la nefrología y aquí sí debemos establecer los resultados de esta encuesta que desarrolló el Comité de Educación en todos los programas de formación de nefrólogos, donde se dieron cuenta que los sitios donde se realiza, los hospitales donde se realiza las residencias son hospitales públicos y por tanto tienen deficiencias estructurales. El que no tiene una gran unidad de diálisis no tiene trasplante. El que tiene una gran diálisis peritoneal no tiene laboratorio de anatomía patológica. Los residentes en muchos de los países lo usan como fuente de trabajo, exceso de trabajo asistencial y la parte de investigación y de estudio se hace deficiente. Y además debemos incentivar la formación de nefrólogos en Centroamérica, ya que la mayoría lo que tiene son 5 y 7 nefrólogos por millón de habitantes. Hay muchas ideas sobre la parte de formación de nefrólogos, pero por un asunto de tiempo no voy a abundar sobre ello. Termino con el tema de la nefropatía mesoamericana, que es inherente a Centroamérica y el Caribe. Se han hecho muchas reuniones. Antigua Guatemala, se han realizado cuatro reuniones regionales en las que se ha discutido el tema de la nefropatía mesoamericana. A continuación tenemos un simposio sobre nefropatía mesoamericana que se estará discutiendo sobre esto. Pero yo lo único que termino diciendo es, debemos hacer un registro, sobre todo en los focos más importantes de nefropatía mesoamericana en la región. En Guanacaste, en Costa Rica, en Guatemala, en el Bajo Lempa, en El Salvador, y en Chinandega, en Nicaragua. Así pues, datos importantes de ese registro deben ser levantados. Dejo, le doy las gracias a todos por la atención y los invito a que continúen con el programa y el simposio de nefropatía mesoamericana que va a estar desarrollándose a continuación. Muchas gracias. Seguimos con la presentación Estudios de Campos Recientes en Nefropatía Mesoamericana por Ramón García Trabanino de El Salvador. Buen día, gracias a todos por acompañarnos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a empezar bien con estos minutos, a aprovecharlos y a hacer una revisión. Un repaso de todas, o más bien, las más importantes novedades que hemos tenido en el campo de investigación de la nefropatía mesoamericana durante los últimos dos años, desde antes de la pandemia hasta el día de hoy. Así que, sin más ni más, comenzamos. Básicamente, vamos a tocar siete artículos este día y vamos a ir revisando los datos quizá más relevantes de cada uno. Primero, esta es una revisión que, aunque está escrita en inglés, la realizamos todos colegas de aquí del área mesoamericana y eso, pues, es una novedad. Y pusimos todo nuestro mejor empeño en buscar y tratar de juntar y presentarle a los lectores con la información más relevante actualizada. Se los recomiendo encarecidamente. De este trabajo, solamente vamos a tocar dos o tres cositas que yo considero pertinentes y necesarias para pasar a revisar los otros que sí son estudios de campo, como para sentar un poquito la base de donde partimos. Primero, la investigación sobre nefropatía mesoamericana ha sido sumamente difícil, complicada, falta de fondos y apoyo en algunos de los países. Sin embargo, desde 1998 fue que se inició todo esto y en esta tabla ustedes pueden ver cómo fue de lento el progreso inicial de los reportes en los distintos países. Pasaron más de 10 años hasta que se publicó el primer estudio sobre biopsias que se realizó en el Hospital Rosales y se publicó en el 2013. Sin embargo, por lo menos se sentó durante la primera década de investigación las bases para poder avanzar y para poder estudiar esta enfermedad. Estas son tablas que ustedes encuentran en este review, en esta revisión que les comenté al principio. Segundo, otra cosa importantísima para poder ubicarnos en el tema es cómo hacemos, cuál es la presentación clínica, cómo sospechar a estos pacientes. Y bueno, estamos hablando de paciente masculino joven que viene de una región endémica, una región ya conocida o posiblemente una región nueva que estoy seguro van a ir surgiendo y saliendo. Generalmente los detectamos mediante una búsqueda comunitaria encontrando un filtrado glomerular bajo y o creatinina alta y o albuminuria. O en otras ocasiones es el paciente el que viene hacia nosotros y consulta por calambres, debilidad, disuria, golpe de calor o lo que la gente refiere como una fiebre que a veces es el mismo golpe de calor, no necesariamente un cuadro infeccioso. Por último, algunos pacientes debutan con un cuadro de lesión renal aguda. Sea cual sea el motivo de la consulta o el debut de este paciente, lo que tenemos que tener en mente siempre es buscar potasio bajo, hiperuricemia, cristales de uratos en orina que son características bastante frecuentes en ellos. Debemos obviamente descartar que no haya una diabetes, una hipertensión arterial, una glomerulonefritis, problemas obstructivos, etcétera. Y en ese momento empezamos con educación, la corrección pertinente de electrolitos, hidratación y cualquier manejo que sea necesario. Esto está todo en el review, en la revisión que acabo de mostrarles. Entonces, el otro dato que quiero rescatar es en esta tabla podemos ver una propuesta que nos animamos, nos atrevimos con los colegas a hacer para hacer una definición de caso un poquito más adaptada a nuestra realidad y a la realidad clínica que estábamos viendo. Como verán, básicamente es un paciente renal, es decir, filtrado bajo, con o sinalbuminuria, proteinuria, pero con un par de peculiaridades. Primero que no tiene las causas habituales, se supone que ya revisamos que no sea hipertenso, que no hay un aglomerulonefritis, ni una enfermedad congénita como Fabry, etcétera. Y segundo, pues también tenemos muy frecuentemente hipocalemia o hiperuricemia. Estamos hablando de estadios iniciales de la enfermedad, porque ya en estadios finales, pues el paciente renal se nos presenta generalmente ya muy urémico y es otro cuadro totalmente diferente. También en este trabajo nos atrevimos a tomar y modificar un poco las recomendaciones que habían surgido de la última reunión del consorcio para el estudio de la epidemia un año antes. Y esto fue, pueden aquí ustedes ver la tabla de recomendaciones. Pasando ya a los estudios. El primero que quiero mencionar es este, de 2019, y es un estudio muy importante, porque todos los nefrólogos que atendemos clínicamente a estos pacientes, sabemos que estos pacientes no solamente son agricultores. El porcentaje de agricultores de un estudio va a depender del porcentaje de agricultores de la comunidad donde se realice. Este estudio se realizó en Nicaragua, en trabajadores de fábrica de ladrillo, en ladrilleras. Y fue un trabajo muy interesante, porque si empezamos a ver, y aquí he tratado ya de dejar marcado y detallado cuáles son las cosas que más nos interesa revisar, la prevalencia de enfermedad renal definida como filtrado abajo de 60, era de un 12%. Comparamos este dato en adultos, en adultos, ¿sí? Si comparamos este dato contra los datos, por ejemplo, de la base del Enhanes o cualquier otra base de datos, nos vamos a dar cuenta que es una cantidad desproporcionadamente alta de personas enfermas. Y aquí estamos hablando de ladrilleros, gente que trabaja en fábrica de ladrillo. Si empezamos a buscar asociaciones, nos damos cuenta que, igual que en todos los otros estudios en la región, son sexo masculino, ¿sí? Y además, si se fijan, tenemos una gran cantidad de ellos reportándonos un miembro, un familiar inmediato de su familia, un miembro de su familia con enfermedad renal previamente diagnosticada, lo cual es bastante común en estos pacientes. Al otro lado de la pantalla tenemos la regresión logística para buscar enfermedad renal crónica en estos pacientes y vemos que algunos de los factores que incrementan el riesgo o que presentan más bien un riesgo incrementado de enfermedad renal son la ausencia de una educación formal, haber trabajado en horno, oven, en la diapositiva, en los dos momentos en que se realizó el estudio y la ingesta excesiva de alcohol. Por último, también podemos ver en esta otra tabla que en este estudio encontramos también algunos otros factores importantes. La edad, obviamente asociada a la enfermedad renal, entre más envejecemos, pero en segundo lugar, nuevamente, la carencia de educación formal, la presencia de un familiar o miembro de la familia con enfermedad renal, la cantidad de horas que se trabaja por semana y la cantidad de líquido que beben estas personas. Entre menos líquido beba, mayor es su probabilidad de adquirir la enfermedad. Esto es el trabajo que hemos revisado ahora de la colega, la doctora Gallo en Nicaragua y ahora vamos a revisar este otro trabajo del equipo de la Universidad de Colorado que se realizó en Guatemala y se publicó en 2002. En este trabajo se hizo una revisión de todos los estudios que han venido realizando y nos presentaron como lo más relevante, lo más importante que habían encontrado ellos en los años que llevan ya trabajando mucho tiempo en Guatemala. y podemos ver, por ejemplo, en este caso, como los pacientes entre menor sea su filtrado glomerular cuando empiezan a trabajar, en este caso, son trabajadores de caña de azúcar, entre más bajo sea su filtrado, mayor cantidad, el promedio de cambio del filtrado, o sea, peor se van a poner. Los pacientes que empiezan bien con un buen filtrado, generalmente, no cae el filtrado glomerular, pero entre más bajo el filtrado al momento de empezar a trabajar, mayor va a ser el deterioro. En este mismo paper se hacen ciertas recomendaciones y estrategias de prevención para poder hacer frente a esta enfermedad, más que todo basados en la gestión de los riesgos para la salud, en la aplicación del principio precautorio y llevar a cabo supervisiones médicas ocupacionales, de salud ocupacional, seguimiento clínico, de estos pacientes, obviamente con detección temprana y educar a los trabajadores y a la comunidad. El siguiente estudio que vamos a tocar es este estudio publicado también por la Universidad de Colorado en colaboración con otros colegas y vamos a ver, ellos hicieron unas mediciones muy interesantes y era cómo afectaban las fluctuaciones de creatinina, cómo esto modificaba el resultado después de estarlo siguiendo durante un tiempo en el corte de la caña qué tanto afectaba o cómo más bien les afectaba el hecho de que su creatinina fluctuara. Esto se puede interpretar de muchas formas. Igual, este trabajo es en cortadores de caña de azúcar. Si ustedes se fijan, la edad media era de 28 años y lo siguieron durante tres meses. Se dieron cuenta de este fenómeno que nosotros notamos clínicamente muy a menudo. Yo le digo a los pacientes, la creatinina es como un sub y baja, nunca se está quieta, no podemos diagnosticar con una sola creatinina porque muchos de estos pacientes presentan una alta variabilidad en sus niveles de creatinina sérica, pero lo que se observó acá es también otra impresión clínica que teníamos y este estudio lo confirma y de ahí su relevancia que entre mayor sea esa variabilidad en la creatinina, peor les va a ir a estos trabajadores durante la época de la zafra, de la corta de la caña. Al cabo de tres meses el delta, el cambio en la tasa de filtrado hacia abajo, la pérdida había sido hasta de un 20% en promedio, pero muchos de estos pacientes perdían aún más y entre más fluctuaba la creatinina mayor la pérdida. Es muy probable que estas fluctuaciones de creatinina durante las mediciones que realizaron se hayan debido a lesión renal aguda o a otro tipo de deshidratación o pérdida de volumen pre lesión renal aguda si así lo quieren llamar en aquellos casos en los cuales tal vez no cumple con los criterios de Cadigo. El siguiente estudio es este publicado en NTT y es este caso es bien peculiar porque desde hace mucho tiempo está siempre se menciona se involucra a México pero hay mucha muy poca evidencia generada o publicada sobre la presencia de la nefropatía mesoamericana en México. En este trabajo nuestra colega la doctora Magdalena Madero y un equipo de médicos dirigidos por ella y con la colaboración nuevamente de colegas de la Universidad de Colorado en Boston ellos fueron a uno de los pueblos que algunos estudios previos habían indicado como posible sitio hotspot dicen en inglés donde se presenta la enfermedad en el sur del país y aunque el cuadro que se documentó no es 100% idéntico o similar a lo que vemos en El Salvador y Guatemala Nicaragua Costa Rica Panamá sin embargo si encontramos muchas similitudes primero encontraron muchos pacientes con una disminución del filtrado glomerular pero al ver de dónde venían estos pacientes a qué se dedicaban resulta que si ustedes se fijan acá la mayoría trabajaban en construcción o en agricultura que suelen ser labores de cielo abierto nuevamente ellos realizaron un análisis y al buscar la probabilidad de encontrar una disminución de la función renal encontraron muchos factores que obviamente tradicionalmente están asociados como la presencia de proteinuria con una P significativa la obesidad la diabetes la hipertensión pero nuevamente la historia familiar de enfermedad renal con una P significativa para presentar deterioro renal finalmente y esta tabla está muy cargada no me le hagan caso por eso he resaltado esta partecita que quizá es la que más nos interesa y es un dato muy importante no podemos separar sacar la enfermedad de la realidad de las determinantes sociales donde vivimos y ellos observaron que también había una P muy significativa había una asociación estadística con el hecho del bajo peso al nacer para presentar un declive de la función renal el siguiente estudio del cual vamos a hablar es este estudio que también muy interesante de Stallings y su equipo de colaboradores esto es en colaboración con la universidad de Boston y se realizó en Nicaragua nuevamente volvemos a los trabajadores de la caña este estudio tiene muchísima relevancia y a nosotros como clínicos que trabajamos en la región nos ha alegrado mucho ver que se empieza por fin a documentar y publicar lo que nosotros clínicamente hemos venido describiendo desde hace mucho tiempo ellos vieron que disuria eventos de calor y eventos musculares se asocian casi que predisponen al aparecimiento de la enfermedad es decir pueden funcionar como indicadores precoces para poder detectar a estos pacientes a tiempo antes de que lleguen a estadios avanzados a categorías avanzadas de disminución del filtrado glomerular este tipo de datos clínicos nos pueden ayudar los eventos asociados al estrés térmico las lesiones musculares o los eventos musculares pero sobre todo la presencia de disuria disuria generalmente aséptica vemos en nuestro país como los pacientes consultan y una y otra vez aquí en El Salvador se le llama maldeorín en Nicaragua le dicen chistata en otras partes le dicen chistate tiene muchos nombres pero al final es un ardor al orinar y esa molestia generalmente los médicos que no están adiestrados o preparados para estos pacientes porque el paciente todavía no manifiesta una enfermedad renal abierta entonces muchos de los colegas le dan tratamiento como si fuera una infección en vías urinarias pero ¿qué pasa después de que ya llegó cuatro, cinco, seis, siete veces a recibir antibiótico? caramba los colegas se desesperan y empiezan a usar aminoglicósidos que terminan complicando la situación para recalcar una de las tablas muy interesantes de este paper de esta publicación donde vemos a la disuria cómo aumenta el riesgo de probabilidad de presentar deterioro de la función renal de igual forma los eventos de calor y las lesiones musculares por último y para concluir la charla esta actualización de estudios recientes relevantes quiero presentarles esto que todavía no está publicado pero que ya pronto lo estará este es un estudio en El Salvador que estamos haciendo en colaboración en El Salvador y en Nicaragua que estamos haciendo en colaboración y gracias a la coordinación de la Universidad de Boston es un trabajo arduo hay que estar los trabajadores entran a trabajar muy temprano en la mañana nosotros tenemos que estar antes todavía que ellos y los objetivos de este estudio que es un estudio de salud ocupacional el estudio de nefropatía mesoamericana de salud ocupacional el estudio manos nuestro objetivo es reclutar y establecer una corte a tres años objetivo que hemos cumplido afortunadamente en Nicaragua y en El Salvador no sin dificultades caracterizar las exposiciones a metales glifosato biomarcadores de daño renal medir exposición a estrés térmico daño muscular que son todas hipótesis factores de riesgo hipotéticos que se han manejado que pueden estar asociados a la enfermedad el tercer objetivo fue investigar factores de riesgo ocupacional estos metales glifosato plaguicidas estrés térmico como predictores de disminución de la función renal al cabo de tres años nuestro cuarto objetivo fue obtener muestras biológicas que puedan funcionar para futuros análisis y el quinto es comunicar resultados individuales obviamente a los participantes y poder apoyarles y ayudarles de la mejor manera a que reciban atención adecuada este es el equipo de campo quiero resaltar al doctor Emanuel Jarkin que mi brazo derecho que hace posible y hace realidad todas todas estas recolecciones de datos en el campo de igual manera en Nicaragua Juan José Amador que hacen un trabajo espectacular y desafortunadamente el COVID la pandemia nos vino a interrumpir en la quinta ronda esto causó cierta disrupción mas sin embargo pues se logró completar y estamos muy contentos con el resultado quisimos aprovechar dentro de la problemática tomar siempre el método científico y tratar de sacar cosas positivas entonces lo que hicimos fue en estas últimas rondas incorporar un módulo de preguntas sobre cómo el COVID había también afectado a estos trabajadores el estudio humanos lo que tiene de novedoso o interesante primero que es una corte bastante grande que creo que nunca se ha hecho o pocas veces se ha logrado una corte tan fuerte durante tanto tiempo para tratar de entender un poco mejor la nefropatía mesoamericana pero el otro punto relevante es que además de que estamos en dos países también estamos en muchas industrias estamos trabajando con caña con cultivadores cosechadores de maíz con trabajadores de la construcción estamos trabajando con gente que trabaja en plátano y con gente que trabaja en ladrilleras estos son algunos ejemplos de resultados que voy a pasar muy rápidamente porque lo importante es que cada una de estas líneas que ustedes ven acá es un participante y lo que vemos es muy similar a lo que vio el equipo de Colorado en el estudio de Guatemala que hay una serie de patrones o de conductas muy diferentes hay pacientes que empiezan bien y se deterioran hay otros trabajadores que empiezan medio medio y se mantienen otros que empiezan mal hay muchos muchos caminos que puede tomar el filtrado glomerular durante estos años de seguimiento tenemos todavía que analizar y tratar de entender qué es lo que está sucediendo pero estamos seguros que los eventos de lesión renal aguda tienen algo que ver con estos altibajos definitivamente además y ya para concluir casi solo nos falta una más hemos hecho mediciones con la mejor tecnología disponible y más avanzado para tratar de entender o asociar más bien cómo es que el estrés térmico afecta ya sea como una parte de la causa o como una parte del agravamiento o la complicación o la aceleración de la enfermedad renal subyacente definitivamente igual que en los estudios anteriores hemos visto que los niveles de estrés térmico a los que están sometidos están fuera de todas las recomendaciones saludables de todas las instituciones nacionales e internacionales el calentamiento global nos está obligando a buscar nuevas formas de trabajar más que todo en la agricultura y en las zonas calientes de la costa por último también hicimos mediciones como les comentaba al principio de metales pesados y de algunos plaguicidas estos son algunos ejemplos de resultados que hemos obtenido en el caso de esta tabla pueden comparar valores de algunos metales y si ven las rayitas negras esos son el percentil 75% excepto 75% no sé cómo decir el 75% de los adultos registrados en bases de datos grandísimas como la ENHANES y vemos como algunos de estos pacientes o trabajadores tienen picos arriba algunos de ellos se encuentran con valores superiores en algunos metales como cesio como plomo pero no todos y no consistentemente a través de todas las industrias y no todos los que tienen niveles altos son los que están enfermos y no todos los enfermos tienen niveles altos esto nos va a dar mucho trabajo pero el equipo de la Universidad de Boston es espectacular y yo estoy seguro que ya dentro de poco vamos a poder empezar a compartir y publicar para resultados para la colaboración y el avance de la ciencia y tratar de ir desenmarañando poco a poco esta enfermedad misteriosa muchísimas gracias por su atención continuamos con el bloque acompáñennos hasta el final porque esta enfermedad es muy interesante y no solo es interesante sino que también es de un gran interés social para nosotros en la región muchas gracias a continuación la presentación nuevas hipótesis sobre la causa de la nefropatía mesoamericana por Vicente Sánchez Polo de Guatemala estimados amigos seguimos adelante en este interesante simposio les saluda el doctor Vicente Sánchez Polo del servicio de nefrología y trasplante renal del estudio guatemalteco de seguridad social y también soy el coordinador del posgrado de nefrología un saludo desde Guatemala donde quiera que ustedes se encuentren y vamos a hablar sobre nuevas hipótesis sobre la causa de la nefropatía mesoamericana como ustedes ya escucharon pues realmente en un grupo SEMCAM que es el consorcio para el estudio de la nefropatía mesoamericana en Centroamérica de México nos hemos reunido desde el año 2014 se hizo esta primera reunión en donde pues se vienen postulando las diferentes teorías de cómo es que esta nefropatía está afectando y pues obviamente son exposiciones ocupacionales y ocupación y exposiciones ambientales lo más importante entonces dentro de la parte ocupacional nosotros tenemos que establecer si el individuo está expuesto afecciones biológicas químicas físicas psicosociales y en la parte ambiental pues obviamente también por lo tanto este individuo se ve afectado provocando una lesión renal aguda que es consistentemente repetitiva y favorece la enfermedad renal crónica pero que hay determinantes sociales que también favorecen esta situación nosotros publicamos con un grupo de amigos de acá de la región de mesoamérica este artículo que me parece interesante ustedes lo pueden revisar es un artículo de revisión sobre la nefropatía mesoamericana y lo que sabemos desde el punto de vista de los clínicos los que vemos a los pacientes y nosotros analizamos que realmente el ambiente del paciente es muy importante ustedes pueden ver el paciente o el individuo está en su comunidad está expuesto al golpe de calor que entendemos que es un factor muy importante que el individuo está expuesto probablemente a contaminantes que están dentro del agua para beber en el ambiente del aire en el ambiente físico y que también está expuesto a pocos servicios de salud a ingesta de bebidas carbonatadas y a toxinas probablemente los que trabajan más cerca del campo ustedes pueden ver acá en este diagrama cómo pueden estar mayor expuesto de manera que es un elemento multicausal que nos afecta y también definimos que los tres grandes elementos causales de este problema el número uno es la actividad de los agroquímicos toxinas o toxinas el golpe de calor deshidratación sostenida lesión renal aguda y un tercer factor fundamentalmente puede estar elaborado por los elementos genéticos pero que paralelo a esto tenemos los determinantes sociales de este problema la pobreza la malnutrición el bajo peso al nacer la falta de acceso a servicios de salud hacen que el paciente tenga un enfoque y una afección mucho más consistente repetitiva y que va provocando la lesión que ya conocemos de su entero y sobre todo la nefropatía mesoamericana entonces en base a esos tres elementos golpe de calor aloroquímicos y toxinas y el tercer factor genética y epigenética voy a elaborar la conferencia del día de hoy ya se sabe de hace mucho tiempo que básicamente este problema es un problema de golpe de calor es un problema de deshidratación el paciente se expone al golpe de calor deshidratación constante aumenta la temperatura corporal y por lo tanto hay lesión en el túbulo proximal hiperosmolaridad cristaluria ráptomo repetición inflamación del riñón y eso provoca nefropatía mesoamericana todos sabemos que el golpe de calor tiene muchísimo que ver y que en las regiones donde fundamentalmente se presenta este cuadro mesoamérica el norte de áfrica la parte de la india sri lanka algunos reportes también en el más sureste asiático está demostrando que tiene algún tipo de asociación y por qué porque se sabe que en estados de deshidratación la vía de la glucosa se altera y se toma en control la vía de la fructosa favoreciendo una cantidad de factores que son fundamentalmente proinflamatorios particularmente a nivel de la nefrona y se sabe que esta vía de la glucosa estimula la vía del 6-fosfato piruvato y que se ve estimulado por medio del calor la deshidratación y la dieta alta en fructosa que esta deshidratación recurrente como ustedes pueden ver acá puede inducir enfermedad renal crónica por estimulación de la aldosa redactasa fundamentalmente con la producción de fructosa que causa lesión tubular a través de la fructoquinasa se activa entonces la vía del poliol que no es la vía normal de activación para generar glucosa a partir de sorbitol pero en condiciones de deshidratación esto es extremadamente lesivo sobre todo para la célula del túbulo con torneado proximal entonces la fructoquinasa es una vía sumamente inflamatoria particularmente dada en estadios fundamentalmente de calor de deshidratación y en donde la rhabdomiólisis puede jugar un papel importante entonces el contenido de muchas bebidas con lo que la gente se hidrata o se alimenta como las bebidas carbonatadas algunos medicamentos como las todos los condimentos que podemos tener en la comida las salsas de tomate las preparaciones enlatadas contienen fructosa y es por eso que la fructosa induce daño renal mediante la vía de la fructoquinasa la deshidratación recurrente causa lesión renal al activar la vía del poliol y esa deshidratación y la vía del poliol mediante la activación de la fructoquinasa desarrolla lesión renal aguda con aumento de la creatinina se estimula en NGAL urinario daño tubular inflamación infibrosis renal y la no activación de la vía de la fructoquinasa tiene un efecto protector por eso es que cuando se activa hay daño cuando no se activa en la vía normal de la fructosa en estadios de hidratación adecuados tiene un efecto protector a nivel renal y el acceso suficiente líquido durante esta deshidratación puede tener un efecto protector para evitar el daño renal entonces ya se sabe que este golpe de calor tiene un efecto por la activación de la fructosa pero también un efecto a nivel del ácido úrico en este trabajo presentado por el grupo de Denver el doctor Carlos Roncal Jiménez nos dice que cuando hay una elevación del ácido úrico ¿verdad? por el ejercicio recurrente el golpe de calor por disminución del volumen por la deshidratación por una por una afección en la en el en el músculo se provoca hiperuricemia y esta hiperuricemia per se aunado a factores como ya hablamos de la de la activación de la fructoquinasa por la dosa reductasa la mayor de la mala hidratación como bebidas carbonatadas va a provocar daño tubular y ese daño tubular también se ve acentuado por la hiperuricemia de manera que son varios factores que afectan es un trabajo de nuestro país en donde se encajó y se calcó la enfermedad renal crónica en Guatemala y el calor y se ve hay una relación directa en donde están los enfermos renales en donde hay mucho más calor y eso está demostrado también nosotros lo demostramos en este trabajo en donde analizamos los pacientes de hemodiálisis que viven en las áreas de calor y un 74% de pacientes que viven en el área de calor tienen enfermedad renal crónica no tradicional no son ni diabéticos ni son hipertensos y aquí ven ustedes cada puntito es la casa de un paciente en donde podemos ver nosotros como está bien mapeado hay una relación directa en mucha enfermedad renal en estadios o en estados de muchísimo calor sin embargo como toda la vida hay pros y cons este es un debate muy interesante le recomiendo que lo revisen de Ben Kaplan en donde ellos dicen bueno ya es momento de dejar fuera el golpe de calor necesitamos más evidencia y ellos dicen lo que pasa es que realmente no ocurre solo en áreas de calor este problema se ha visto en otras áreas incluso en pacientes que han migrado de américa central a estados unidos también algunos reportes y que los resultados que se han encontrado en centroamérica no se han replicado en otras regiones del mundo particularmente en la región de la india sin embargo hay que seguir analizando este tema en cuanto a los agroquímicos y toxinas hay mucho que decir en este momento aquí hay una evidencia reciente en donde entre seis pacientes de nicaragua vivieron 15 elementos traza aquí es un estudio de casos y controles y encontraron níquel en algunos de los casos con una correlación positiva con la creatinina y negativa con la tasa de filtrado glomerular sujetos que tenían níquel tenían más alta la creatinina más bajo el filtrado glomerular pero también se asoció con algunos marcadores de inflamación en este estudio que me pareció bastante interesante traérselos el día de hoy en este estudio hecho acá en Guatemala por el grupo también de la Universidad de Colorado Lee Newman midieron ellos metales pesados en orina ellos midieron arsénico cadmio níquel uranio en 222 sujetos cortadores de caña cuatro veces al año notaron la relación entre la presencia del metal y marcadores de la función renal ellos encontraron arsénio cadmio y níquel en orina pero en niveles no muy relevantes no encontraron niveles muy altos pero sí el cadmio tuvo una relación inversa con la tasa de filtrado glomerular y positiva con la presencia del encar lo cual sugiere entonces que hay una presencia de estos metales puede contribuir con la patogénesis de la neopropatía mesoamericana sin embargo los niveles no fueron muy altos y no se encontraron en todos únicamente en cambio y el arsénico que también tuvo una relación inversa con la tasa de filtrado glomerular o sea no son resultados tan consistentes pero bueno puede ser que haya alguna asociación entre estos elementos y la enfermedad renal crónica de causa no tradicional este es un estudio bien interesante realizado en Estados Unidos en las universidades de North Carolina como Duke por ejemplo en donde analizaron 554 pacientes incidentes de enfermedad renal crónica por cualquier causa ellos analizaron a todos los pacientes que llegaron durante ese periodo de tiempo y les midieron sílice a todos los pacientes y ellos encontraron cuál era la relación entre aquellos que estaban expuestos al sílice y enfermedad renal la edad promedio de los sujetos eran 62 años 56% masculinos y la mitad de ellos eran de raza blanca y el resto afroamericano latinos o de otras etnias en la exposición al sílice se asoció a riesgo con enfermedad renal crónica o sea ellos sí encontraron que aquellos que estaban expuestos al sílice que tenían niveles más altos de sílice tuvieron un y un intervalo de confianza sumamente interesante positivo y consistente en esos pacientes por lo tanto los sujetos que tienen exposición laboral al sílice tienen más riesgo de enfermedad renal crónica es lo que ellos coinciden en este estudio que realmente es interesante vean ustedes como los que no están expuestos y enfermedad renal crónica los que tienen una media de duración de expuesta al sílice no tan alta ya que los que tienen una exposición al sílice más alta tienen mayor enfermedad renal crónica por lo tanto en este estudio sí encontraron una relación y cuando ellos analizan cualquier exposición al sílice con las enfermedades renales crónicas ellos se dan cuenta que los niveles de sílice de aquellos que tienen más exposición tienen mucha mayor insuficiencia renal o sea a medida que más se expone la persona al sílice este es un estudio de una ciudad no es un estudio de hecho en el campo ni en la costa sur de nuestros países sino es en una ciudad en Estados Unidos ellos encontraron que sí a medida que te expones más al sílice tienes más chance de enfermedad renal crónica y obviamente en los radio se asocia también a otras causas de enfermedad renal y aquí confunde un poco porque uno podrá no podrá saber si realmente la enfermedad renal tiene mucho impacto el sílice o el impacto es mucho mayor pero parece que sea asociación entre sílice y la nefropatía diabética esclerosis nefrosclerosis y demás en esos pacientes y en enfermedad renal crónica en general la asociación y el usuario es generalmente consciente por lo tanto hay que considerar esta toxina recordemos que el sílice también está presente en la ceniza de la caña de azúcar que cortan los trabajadores y ese sílice se puede absorber y se puede llegar no solo al pulmón sino también al riñón y eventualmente haber alguna asociación esto es muy interesante en ese trabajo en donde se habla acerca de la exposición de estos pacientes a diferentes toxinas y en ese trabajo hecho en Nicaragua sucede lo contrario ellos analizan una cantidad de 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 tóxicos arsénico por ejemplo cadmio acá ellos ven que no existe ninguna relación en cuanto a la pérdida de función renal en esos pacientes en ese trabajo en Nicaragua de Ben Kaplan Marvin González ellos no encuentran una asociación directa entre la tasa de filtración glomerular y la presencia de algunos de los químicos entonces quienes están a favor y esta es una revisión que les recomiendo muchísimo es un debate en nefrología recientemente los que sostienen que esto tiene una predominancia de los de los agroquímicos y las toxinas son los europeos Martín Bro particularmente Benjamin que son patólogos y nefrólogos ellos nos dicen bueno nosotros estamos a favor de esto y lo que ellos han encontrado y que ellos han visto es que presentan una nueva perspectiva en cuanto a la presencia de inclusiones de sonar males asociadas a toxicidad lo que ellos hacen es que en biopsias de pacientes con nefropatía mesoamericana o ellos le llaman SINAC que es una nefropatía intersticial en los trabajadores de las agrícolas de las comunidades ellos encuentran estas lesiones que son unas inclusiones lesosomales específicamente en el tubo contornado proximal que no se encuentran en otras partes de la nefrona y eso es muy interesante ellos proponen que esas inclusiones pueden ser la expresión de un efecto tóxico que potencia la fisiología de la nefropatía mesoamericana que recuerda la toxicidad por el casein neurínico por la ciclosporina o el tacrolimus en trasplantados o la toxicidad por el litio o otras drogas es decir ellos piensan que algún elemento ya sea un agroquímico o alguna toxina del aire o del ambiente o del agua puede de alguna manera absorberse llegar a la nefrona y provocar una toxicidad en el tubo y esa toxicidad se expresa a través de unas lisosomas que pueden a su vez contribuir a la lesión y a la fisiopatología sin embargo como ya hemos dicho puede ser asociación pero no explica la relación causa-efecto y aquí pueden ustedes ver estas expresiones lisosomales en el tubo contorno aproximal en lo que ellos dicen realmente que el lisosoma se ve afectado acá se ve en el tubo distal por ejemplo miren cómo se ve perfectamente y entonces ellos argumentan que estas son expresiones fundamentalmente de la de la de la lesión por tóxico y que este tóxico aquí en microscopía electrónica ustedes pueden ver claramente se ve esas expresiones que recuerdan los calcineurínicos y que puede ser un mecanismo muy parecido por el cual el paciente se puede ver afectado en esos insultos repetitivos sin embargo en este mismo debate Catarina Wessling y el grupo que son los que preconizan fundamentalmente que es el golpe de calor ellos van en contra y bueno dicen básicamente en un estudio que ellos revisaron 41 estudios perdón 21 estudios y se encontraron 4 únicamente con alto valor estadístico de aquellos que preconizan la presencia de toxinas generalmente lo que ya les he explicado no hay niveles altos y sostenidos de las toxinas que no hay consistencias en cuanto al tóxico encontrado y más de alguno fue realizado en zonas no endémicas de la tropatía mesoamericana o sea que a veces se encuentran arsénico a veces se encuentra sílice pero no hay una consistencia en cuanto a cuál es el tóxico que se ha encontrado ninguno estudia la correlación con otras potenciales causas como los pcalores de HE o sea ninguno realmente analiza todo en conjunto sino que dice bueno puede ser que haya como el estudio de Marte Bro que haya una expresión ahí tóxica pero ninguno lo asocia o lo correlaciona en pacientes que están expuestos a nefropatía mesoamericana por otras causas a pesar de ellos dice ella el aporte de algún elemento tóxico a la causa de nefropatía mesoamericana no se puede descartar faltan muchos más estudios y eso como siempre en medicina estamos acostumbrados a leer y a ver hacen falta más estudios para eso entonces ya vimos el golpe de calor ya vimos los agroquímicos y toxinas vamos a ver ahora un tercer factor que es la genética la epigenética y otros es un estudio muy interesante en donde este grupo español se plantea la influencia de la genética ellos dicen hacen el siguiente razonamiento y dicen bueno aquí tenemos los estantes en el mundo por años tenemos que la tasa de filtrado va a decaer en las personas ancianas conforme la edad y que hay dos grandes grupos de gente que desarrolla enfermedad anacrónica aquellos que tienen una precisión genética pero que no viven en un ambiente permisivo y aquellos que tienen una precisión genética pero que viven en un ambiente permisivo como por ejemplo el golpe de calor la gente que está expuesta a contaminantes en el esquema que nosotros les presentamos en el trabajo en la revisión que hicimos y que fue publicada el año pasado lo decíamos claro se requiere que hayan ciertos elementos golpe de calor se requiere que el paciente esté expuesto a contaminantes y quizá el extremo o el escenario perfecto para la tormenta perfecta es el paciente que es cortador de caña de azúcar entonces el modelo conceptual de ellos es dicen bueno cuando una persona está siendo sometida a un estrés repetitivo por tantos años en su vida esto va a provocar cambios en la epigenética y eso puede ser por ejemplo la pobreza la pobreza incrementa el estrés psicológico la pobreza incrementa el estrés físico y ambiental y eso provoca cambios en la epigenética o sea las personas se vuelven susceptibles en su genética y esto va a hacer que sean más vulnerables entonces hay una disminución de las defensas hay un aumento en cuanto al estrés acerca de la inflamación y el estrés oxidativo y otras formas de enfermedad renal crónica pueden aparecer ¿por qué? porque el paciente está más vulnerable a ciertos condicionantes como lo que es el golpe de calor como las toxinas y lo que ya hablamos pero también tenemos que comprender que hay factores de riesgo que pueden estar presentes en esas poblaciones dentro del contexto de la pobreza de cada uno de ellos y esto va a provocar un incremento en la progresión de la enfermedad renal de estas personas es importante reconocer la pobreza como un elemento social de enfermedad renal crónica este es un estudio un comentario publicado recientemente en enero de este año en donde ellos dicen hay 9 millones de personas en el mundo que son enfermedad renal crónica y la mayoría viven en países pobres solo un 4% tienen acceso a tratamiento y en comunidades en pobreza la enfermedad renal crónica inicia desde antes de nacer eso es importante verdad que lo sepamos que el bajo peso al nacer que la malnutrición la falta de acceso a los medios de salud son determinantes sociales de la enfermedad renal crónica y que muchas de las soluciones para la prevención y tratamiento de esta enfermedad son decisiones políticas o sea es importante que nosotros entendamos que aquí no puede ser un medicamento nada más sino son decisiones políticas de protección ambiental de mejora de servicios de salud de acceso a los pacientes ¿por qué? porque aquí tenemos la línea de vida nosotros tenemos que comprender que desde el inicio nosotros podemos tener susceptibilidad con bajo peso al nacer problemas durante el parto la malnutrición pero que también durante la niñez el crecimiento y desarrollo se pueden ver afectados falta de acceso a servicios de salud o un programa de salud materno infantil que la adolescencia ya no digamos a nivel de lo que es el área o el tiempo del trabajo las personas también tienen muchos más insultos más obesidad más sobrepeso más insultos a nivel ambiental pueden provocar este tipo de problema y todo eso va a provocar que tengamos nosotros una disminución en la salud particularmente por lo tanto la neopropatía mesoamericana creemos nosotros que sigue siendo multicausal golpe de calor probablemente la presencia de algún contaminante de alguna toxina de algún agroquímico que está favoreciendo o está asociado también pero que hay terceros factores como la pobreza el bajo peso al nacer como todo lo que está relacionado a la falta de acceso al tratamiento entonces es importante determinar factores de riesgo saber que hay muchos pacientes con enfermedad renal a nivel mundial entender que no todos tienen tratamiento o acceso a tratamiento y que a los médicos nos toca trabajar en programas de prevención retardo de la progresión prevenir complicaciones y establecer el círculo lamentable del paciente la diálisis la hemodiálisis el trasplante pero que el objetivo debería ser tratar de llegar desde muy muy temprano entonces las preguntas claves que tenemos para terminar en la nefroecología mesoamericana son ocurre en todo el mundo o son en regiones tropicales es la misma enfermedad que ocurre en diferentes partes del mundo o son distintas epidemias que ocurren simultáneamente porque es importante que establecer si nosotros en Guatemala en Centroamérica en Caribe tenemos una clase muy clara y particular de enfermedad o es lo mismo que se replica en Sri Lanka en la India no se sabe cuál es la prevalencia en lugares donde están expuestos al calor pero no otros factores es decir es interesante y los grupos de riesgo afectados son los mismos en todas las regiones en riesgo es decir porque en algunos sitios hay mujeres hay ancianos hay niños en otros solo trabajadores tenemos que definir eso y en la población en riesgo qué factor determina a quién le va a dar la enfermedad hay alguna susceptibilidad particular de persona en persona que determina esto son preguntas hacia donde estamos trabajando hacia donde estamos viendo y donde estamos tratando de responder porque una cosa es cierta es una epidemia terrible que está afectando poblaciones jóvenes de nuestros países están siendo más golpeados y eso hace que nuestro problema de salud pública sea mucho más severo tenemos causa tradicional diabetes e hipertensión pero causa no tradicional como una afropatía mesoamericana ese grupo de trabajo un saludo muy especial y agradecimiento a cada uno de mis colegas que son parte de este grupo de nefrología de LICS como decimos acá en Guatemala que desde ya algunos años estamos formando nefrólogos así es que por su atención estimados amigos muchas gracias finalizamos con la presentación impacto de la nefropatía mesoamericana en los sistemas de salud por Zulma Cruz de El Salvador un saludo para todos agradezco la invitación al comité organizador y en especial al doctor Guillermo Álvarez presidente de la asociación latinoamericana de nefrología por la invitación el tema será impacto de la nefropatía mesoamericana en los sistemas de salud mi nombre es Zulma Cruz de Trujillo de El Salvador para comenzar diremos algo sobre esta investigación en donde se intentó identificar la enfermedad renal no terminal en tres regiones del país tanto que trabajaban en la agricultura como los que no trabajaban en la agricultura y de esos el 41% de los casos fue identificado como enfermedad renal crónica la prevalencia de la enfermedad renal en las comunidades agrícolas fue de 18% mucho mayor a la reportada internacionalmente que de 11% la patología se encontró incluso en las poblaciones pediátricas en esta tabla se puede observar que en el estudio la etiología de la enfermedad renal no terminal fue de 51.9 con respecto a las causas tradicionales y uno se pregunta por qué un país tan pequeño tiene una alta mortalidad y discapacidad por enfermedad renal crónica debido a que el health data para el 2019 nos dice que después de la violencia El Salvador tiene la segunda causa de muerte y discapacidad por enfermedad renal crónica seguido por Nicaragua y eso se debe a un incremento de las enfermedades crónicas no tradicionales junto con la enfermedad propia la nefropatía mesoamericana En una encuesta realizada en el 2015 para una población estimada de 3.8 millones de habitantes se identificó que 459.114 adolecían de enfermedad renal crónica de estos se clasificaron factores tradicionales y factores no tradicionales Dentro de los factores no tradicionales tradicionales clasificados fueron consumo de agua de menos de 2 litros 65.9 pacientes que tenían contacto con pesticidas 12.6% consumo de plantas nefrotóxicas así como consumo crónico de antiinflamatorios 3.8% respectivamente sin embargo ellos consideraron en esta encuesta que los que tenían mayor riesgo de exposición a enfermedades no tradicionales eran los que habían estado por lo menos 5 años manipulando agroquímicos en su trabajo aquellos que estaban expuestos a fumigación aérea en las áreas de trabajo o residencia y también aquellos que realizaban algún tipo de actividad agrícola del total de pacientes investigados en esta encuesta 30% tenían enfermedad renal crónica no tradicional de ellos 6.1% hombres contra el 2.2% mujeres si sumamos el estudio en el primer estudio en donde este el primer el primero demostró un porcentaje de enfermedad renal no tradicional del 51.9% y el otro presenta un porcentaje del 30% la media de NEM es de 41% de todas las etiologías por enfermedad renal no tradicional en esta misma encuesta se observó que del estadio 1 al 3 hay aproximadamente 65% de la población pero lo que es considerablemente llamativo es que 26.000 personas se encontraban ya en estadio 5 la el porcentaje de de consultas en ha incrementado del 2012 al 2019 en un 1.1 a 1.3% en el 2019 se encontró que habían aproximadamente 22.104 este nuevas consultas de primera vez y de esta población 28% se encontraban en estadio 5 un dato realmente alarmante porque son 6.189 sujetos y 25% de ellos estaban dentro de una enfermedad renal no clasificada entonces el punto es que si tenemos un buen porcentaje la mayoría en estadio 5 hay un serio problema de detección temprana de la enfermedad renal no solo por necropatía mesoamericana sino por distintas causas por el sistema de salud aparte de eso porque no se logró clasificar ese 25% cuáles son los motivos es que acaso había dificultades para el método diagnóstico o es que realmente la etiología estaba en duda no lo sabemos pero si existieron 22.104 consultas de primera vez y de acuerdo al 2012 cada consulta tenía un costo de 33.30 dólares el costo total es de 691.855 dólares en esa población que consultó por primera vez y si consideramos que 41% son necropatía mesoamericana el costo es de 283.660 dólares aquí podemos observar en estos pacientes que consultaron que buen porcentaje se encuentra entre los 20 y los 59 años de los cuales 33% eran hombres por departamento el departamento que detectó mayor caso fue Usulután el segundo San Miguel y el tercero San Vicente y podemos ver que corresponde con el sitio en donde tenemos un mayor número de pacientes con nefropatía mesoamericana y eso coincide como podemos ver en color mostaza con las zonas en donde se cultiva caña de azúcar para el año 2019 se alcanzaron las temperaturas más altas en el país llamado como cálido opresivo que es cuando hay una falta de nubes que no protegen del sol a las personas y principalmente este efecto se dio en la zona costera en cuanto a la detección de la enfermedad renal crónica por sistema el mayor porcentaje se encuentra en el estadio en el nivel 2 el total de consultas para el 2019 fue de 83 mil 851 y si esas consultas tienen un precio de 31.3 dólares el costo es de 2.6 millones y si el 41% es nefropatía mesoamericana el costo es un millón de dólares en esta diapositiva se logra observar como del 2012 al 2019 hay un descenso en los ingresos pero hay un ascenso en la enfermedad no transmisible y la enfermedad renal crónica tanto que para el 2019 teníamos 61 mil 949 casos de los cuales 16% correspondían a enfermedad renal crónica un total de 10 mil 194 sujetos podemos observar en esta gráfica que se evaluó en el 2012 la letalidad de las enfermedades y la letalidad para enfermedad renal crónica es de 12 con respecto a la hipertensión arterial y la diabetes mellitus pero el presupuesto para un paciente ingresado es de alrededor mil 516 dólares en total de las consultas atendidas en los tres niveles de atención el precio es de 15.4 millones de dólares eso sería un 4.8% del presupuesto nacional de hospitales y si es nefropatía mesoamericana 6.1 millones la mayoría de los pacientes en terapia de reemplazo renal están ubicados en San Miguel le sigue el hospital nacional Rosales donde yo trabajo y el hospital de Santa Ana podemos observar en esta tablita como la hemodiálisis está distribuida tanto en el ministerio de salud como en el seguro social de una forma muy similar también de PCA pero lamentablemente la diálisis peritoneal intermitente no se ha logrado erradicar del ministerio de salud la tasa de terapia dialítica en nuestro país es de 860 por millón de población en esta tabla podemos observar cómo está distribuida la terapia de reemplazo renal en los diferentes hospitales en total tenemos 3.905 casos se ha incrementado el acceso en un 22% y especialmente en DPCA en un 12% y ha habido una reducción de la DPI en un 12% pero lamentablemente para personas mayores de 18 años no hay posibilidad de realizarse trasplante renal en el sistema de salud según el ministerio de salud el costo anual de la DPCA es de 5.334 dólares de la diálisis peritoneal intermitente 9.533 y del hemodiálisis 12.788 dólares por año de acuerdo a los pacientes que teníamos en la tabla anterior el costo total sería de 35.6 millones eso ocuparía un 11% del presupuesto total para hospitales y si se trata de nefropatía mesoamericana considerando que es el 41% entonces tendríamos que el costo es de aproximadamente 14.7 millones de dólares la tasa de mortalidad podemos observar en naranja que es la más alta y que se presenta en sujetos de 30 a 69 años en el 2020 se tuvo un leve incremento y puede ser por el impacto de COVID en la población pero lo que resalta de esta diapositiva es que 57% tienen una muerte prematura en el hospital nacional Rosales tenemos en hemodiálisis 540 pacientes en DPCA 300 y en DPI 450 un total de 1290 pacientes y si a esos pacientes le ponemos los costos que el ministerio de salud nos da el gasto solo en terapia dialítica sería de 12.7 millones y si 41% es NEN sería 5.2 millones de dólares pero la realidad es que contamos con un presupuesto de 2 millones únicamente se dio un aumento de un millón el año pasado ya que se duplicó la hemodiálisis de 30 a 60 máquinas debido a que el número de pacientes era extremadamente alto y nos estaba sobrepasando entonces necesitaríamos un aumento de 4.3 veces el presupuesto del presupuesto actual y del porcentaje del presupuesto para el hospital nacional Rosales 21.6% se ocupa para terapia de reemplazo renal en el 2014 pues hicimos también un estudio de prevalencia pero no del ministerio sino de la sociedad de nefrología de El Salvador y de esto se encontró que un promedio de edad es de 50.4% a predominio hombre 68% y la etiología no fue determinada en 50% de los casos que es más o menos lo que se estimula se estima de 40 a 50% de los casos y entonces si no estamos ofreciendo una diálisis eficiente lo que ocurre es una alta mortalidad que es lo que podemos observar en esta diapositiva en tres años del 2018 al 2020 se presentaron 1.390 casos de pacientes fallecidos 64.7% hombres y las edades entre 20 y 59% 46.7% llama la atención que aquí se clasificaron ya por estadios y algunos de nosotros hemos tomado la opción pero esto no son todos seremos dos o tres nefrólogos que ya incluimos a los pacientes con sospecha de NEM o casos de NEM dentro de la clasificación N18.9 que es enfermedad renal crónica no específica y ya en la mortalidad se encontró un 13% en Guatemala la incidencia de pacientes en terapia de reemplazo renal es de 174 pacientes por millón de población la prevalencia de 536 y la mortalidad en el año 2016 fue de 14 por 100.000 habitantes existen aproximadamente 8.000 pacientes en terapia de reemplazo renal 60% cubierto por UNAER y 40% por el Instituto Guatemala del Seguro Social cabe destacar que Guatemala tiene la más alta prevalencia de las más altas prevalencias de DPCA en América Latina pero en esta publicación tenemos cómo están distribuidos los pacientes que reciben terapia de reemplazo renal tanto en UNAER como en el Instituto Guatemalteco del Seguro Social hay un leve incremento de hemodiálisis en el Instituto Guatemalteco y un mayor porcentaje de DPCA en UNAER pero la inversión es de 19 millones de dólares por año destinado a pacientes con enfermedad renal crónica para el sistema público de salud el costo de hemodiálisis en Guatemala es de 14 mil dólares por año DPCA 5 mil 500 aproximadamente y trasplante renal 3 mil 250 y si tomamos los pacientes que están exclusivamente en UNAER y ponemos esos precios que ya mencionamos el presupuesto anual sería de 47.8 millones de dólares por lo cual se necesita para tener una cobertura óptima para todos los pacientes un incremento del presupuesto del presupuesto 2.5 veces más del estipulado en esta en este estudio pues la intención era buscar en los pacientes que estaban en terapia de reemplazo renal la nefropatía mesoamericana y fue estadísticamente significativo que buena parte de esta población tenía todas las características eran jóvenes trabajaban en el campo en el cultivo de caña de azúcar más expuesto al estrés térmico y en otra publicación que incluyó 242 pacientes en hemodiálisis en el sur que cumplían criterios para NEN fue de 26.3% si decimos que el 26.3% de las causas de enfermedad renal crónica es por NEN entonces el presupuesto estipulado en Guatemala para esta población sería de 12.6 millones de dólares en Nicaragua la prevalencia de la enfermedad renal crónica ocupa el séptimo lugar las hospitalizaciones por enfermedad renal el décimo lugar y las defunciones el sexto lugar algunos autores de acuerdo a las publicaciones presentadas tienen una prevalencia global de NEN entre 9.4 y 51.7% el problema para poder estimar el impacto de la nefropatía mesoamericana es que no hay datos de terapia de reemplazo renal en Nicaragua ni los costos o presupuestos asignados a nefrología en cuanto a Costa Rica esta investigación trató de demostrar dentro de las mortalidades cuáles se debían a enfermedad renal crónica no tradicional y se observó que precisamente el mayor porcentaje la mayor tasa de muerte eran en aquellos agricultores que trabajaban expuestos al sol en la caña de azúcar hombres que se encontraban primordialmente en Guanacaste la tasa acumulativa por 100.000 habitantes fue de 28.7 comparando con las otras áreas que era de 6 a 8 la tasa se considera que la hemodiálisis y DPCA se ha incrementado de 269 casos en el 2011 a 855 casos en el 2018 y esto se debe en parte al gran número estipulan ellos de pacientes con nefropatía mesoamericana sin embargo nunca esclarecen el porcentaje de NEM para todas las causas de enfermedad renal crónica fue necesario incluso aperturar centros de terapia de reemplazo renal en Guanacaste Limón y la zona sur el costo para hemodiálisis es de 2.5 millones de DPCA es de 5.5 millones de dólares y afortunadamente el Instituto la Caja Costarricense del Seguro Social tiene una inversión en diálisis de 31.5 millones en conclusión podemos decir que el impacto de la nefropatía mesoamericana en los sistemas de salud no se puede evaluar correctamente y esto se debe a que no hay un tamizaje ni detección oportuna de las poblaciones de riesgo hay carencias en métodos diagnósticos para identificar la enfermedad renal crónica independientemente de la etiología no se diga nefropatía mesoamericana es una patología real reconocida por la OPS y el Ministerio de Salud sin embargo hay muy poca inversión en investigación en busca de su etiología es una patología no incluida en la clasificación del CIE10 por lo tanto no se puede medir una opción sería que los Ministerios de Salud den directrices para ingresar los casos sospechosos o diagnosticados de NEN en el en el segmento N18.9 que corresponde a las enfermedades renales crónicas no específicas la población afectada por nefropatía mesoamericana es de muy escasos recursos con deficiente atención sanitaria por lo que se identifican en estadios muy avanzados y tienen un acceso muy limitado a las terapias de reemplazo renal los presupuestos de salud en cada país de Centroamérica son diferentes así como los modelos de atención y los rubros destinados a nefrología y la información económica se basa en estimaciones muy poco confiables y esta información es casi inaccesible en los sistemas de búsqueda informática hay un importante subregistro en los casos de enfermedad renal crónica asociados a NEM y no existe un registro de diálisis y trasplante eficiente en la región más que el impacto económico en los sistemas de salud pues finalmente vamos a atender lo que podamos con el presupuesto que se nos dé es el impacto personal familiar y social en los pacientes con nefropatía mesoamericana que se presentan muy jóvenes y en la etapa más productiva de su vida quiero agradecer al doctor Matías Villatoro coordinador de las enfermedades no transmisibles de mi país al ingeniero Luis Alberto Vázquez quien es el responsable de llevar los registros de terapia de reemplazo renal en el hospital nacional Rosales y al doctor Vicente Sánchez Polo por brindarme la información de Guatemala y pues obviamente quiero recordar a nuestros colegas nefrólogos que han fallecido por la pandemia de COVID que no tienen ni un año de haber fallecido y que estamos todavía en profundo dolor verdad al doctor Sergio Ricardo Cotto y al doctor Miguel Ángel Saldaña muchas gracias por su tiempo y espero que haya sido de su agrado un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que el estrés térmico no es la causa, sino que es el disparador. Ya esta gente, viendo los últimos estudios que presentamos y por la experiencia clínica, yo creo que cuando esta gente llega a trabajar, como decimos nosotros, ya llegan con los pies hinchados. Ya hay un daño tubular que los predispone. Y el estrés térmico no hace más que aprovecharse de esa vulnerabilidad. Ya tienen dificultad para concentrar la orina, ya vienen con algo que habría que ir a buscar a la temprana infancia, alguna exposición o algo hereditario, como hablaba Vicente hace un momento. Y el estrés térmico no viene siendo más que ya el que activa el problema, el disparador, en mi opinión. ¿Entonces creerías que la epigenética que mencionó este Vicente es como el inicio de todo y luego se aunarían los factores subsecuentes? Claro, al parecer ya esta gente, como te digo, ya tiene una lesión tubular de base. Puede ser de nacimiento, puede ser una exposición a muy temprana edad. Y quizá por eso no hemos logrado identificar la causa, porque hemos estado todo este tiempo atrás estudiando a adultos. Y quizá tenemos que ir atrás en el tiempo para poder encontrar la razón. Y cuando esta gente llega a trabajar, ya uno lo nota, entra en la cuadrilla 30 trabajadores, 4 se enferman, pero 26 no. Y están bajo las mismas condiciones tremendas laborales. Y porque unos sí y otros no. Pareciera que ya hay una predisposición que puede ser. Por ejemplo, el estudio de Brasil que hicieron en pacientes con caña de azúcar era gente que tenía una función renal normal y desarrollaron en solo la zafra en ese periodo corto episodio de ira. ¿Será que realmente el episodio de ira es el desencadenante? Porque no nos preguntamos posteriormente, o sea, ¿qué pasa en la próxima zafra? ¿O qué pasa en los últimos 15 años o 10 años que trabajan? Me encanta que hayas traído el estudio de Manuel Burchman a la mesa, porque fíjate que es el mismo fenómeno de describir lesión renal aguda en trabajadores agrícolas en Brasil, en California, pero ninguno de ellos desarrolla nefropatía mesoamericana ni enfermedad rena crónica. ¿Cuál es la diferencia? Es que eso es lo curioso. O sea, ¿será que es porque no se escriben por motivos de ética? O sea, porque seguirlo continuaría diciendo sí, están expuestos en este trabajo. No necesariamente, perdón, yo estoy muy de acuerdo y por eso pusimos en la conclusión una de las preguntas más grandes que nos hacemos es ¿por qué no les da a todos este problema? Si todos están expuestos al calor, todos están expuestos al ejercicio extenuante y por eso es que nosotros postulamos y Ramón lo decía en el trabajo que en la revisión que hicimos el año pasado, postulamos que hay un tercer factor que no está bien definido, que pueden ser infecciones, puede ser precisamente la epigenética, porque el estar esa gente, no hablo solo de los trabajadores del agro, hablo de toda la comunidad, toda la comunidad de la costa sur de los países de Centroamérica que están pegados al Océano Pacífico, están expuestos o ya han estado expuestos ellos, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, desde mediados del siglo pasado, desde que se introdujeron esas formas pesadas de trabajo, han estado expuestos a insultos y eso probablemente ha alterado la genética de los individuos y los ha vuelto vulnerables a presentar una serie de problemas, por eso no podemos decir que es una sola causa de esto y que puede ser que la lesión renal aguda repetitiva, ya Ramón lo demostró y muchos lo han publicado, sí provoca alteraciones en el filtro glomerular, pero no es la misma respuesta de todos, es decir, algunos responden de una manera, lo decía él, otros incluso entran con filtrado glomerular bajo y se mantiene, otros entran con alto y bajo, otros entran con filtrado normal y cae, es decir, no podemos nosotros establecer realmente que es un factor. Yo lo que sí quiero y te quería preguntar, Zulma, y comentar, felicitar por tu exposición, porque es difícil saber el impacto, todos sabemos que es un impacto enorme, pero tú nos diste una idea de lo que puede estar pasando en el impacto y es comentar que el problema de enfermedad renal crónica en Centroamérica es mucho más serio que el resto del mundo y eso debemos tenerlo claro. ¿Por qué razón? Porque confluyen las causas tradicionales, porque ya está clarísimo que tenemos una altísima población de diabéticos, los hipertensos, pero además tenemos esta epidemia, que ya no es epidemia realmente, ya está en enfermedad renal crónica no tradicional, ya no es una epidemia, ya está y es parte de nuestro problema de salud pública. Entonces eso hace que tengamos un problema de salud pública mucho más compleja. Entonces te quería preguntar, ¿qué piensas al respecto? Al mismo tiempo, felicitarte por lo difícil que es traer números y ver el impacto realmente, pero ¿qué piensas, Zulma, al respecto de este comentario, si lo han visto también ustedes en El Salvador? Lo que en El Salvador estamos claros en los ministerios de salud, llama la atención porque instituciones como el Seguro Social dicen que no identifican esta patología y eso sí llama la atención porque esto, como dice Ramón y como pensamos todos, no solo se presenta en trabajadores de la caña de azúcar, hay muchas gentes que trabajan, por ejemplo, en el caso de este país, en la construcción de carreteras y todo eso, es un calor intenso, que trabajan 8 o 12 horas y caen desmayados y esas personas van a consultar al Seguro Social. ¿Será que el nefrólogo todavía no tiene la visión de saber identificar esta nefropatía? Uno, ¿verdad? Dos, evidentemente falta mucho más que presupuesto en la parte terapéutica. Se necesita educación y modificar las condiciones de salud, las condiciones laborales de esta población que finalmente se van a presentar hasta el último día en que se sientan ya mal, que se estén ahogando. Entonces tienen poco acceso a la salud y evidentemente se les va a ofrecer la terapia que haya disponible en ese momento. Y ese es el problema que nosotros tenemos, un presupuesto limitado para la atención en general de la población con enfermedad renal. Una pregunta. ¿Se consideraría eventualmente la posibilidad o la utilidad de hacer un camisaje de población general que en ningún lugar se recomienda en forma generalizada, sino solo para poblaciones en riesgo, pero en estas zonas endémicas? Considerando que normalmente se ha focalizado precisamente en la población de trabajadores, pero que partiendo de que en algunas poblaciones en menores de edad, inclusive se ha documentado algunas anomalías, entonces ¿sería uno alguna utilidad en ir y evaluar en una forma de población general en una zona endémica? Primero, identificar las poblaciones de riesgos. O sea, si sospechar que estas poblaciones de agricultores que trabajan son los de alto riesgo, pues no quedaría la menor duda de empezar a hacer los camisajes ahí. Yo creo que ahí es donde se tiene que enfocar. O sea, siempre los camisajes son demasiado caros, ¿verdad? Sin embargo, imagínate un país tan pequeño como el nuestro, tampoco sería descabellado pensar en un camisaje general, ¿no? O sea, somos tan pequeños y con una población más limitada que la del resto de Centroamérica y que no solo la nefropatía está afectando, sino que muchos de nuestros pacientes con nefropatía mesoamericana también tienen dislipidemia, obesidad y a veces una mezcla de patologías. La nefropatía mesoamericana junto con la enfermedad metabólica. Claro, y algo importante para los que no están familiarizados de la audiencia con los sistemas de salud nuestros es que son duales en algunos de los países. Es decir, tenemos por un lado el Ministerio de Salud Pública que atiende a la población en general, pero hay un grupo de pacientes que son atendidos por el Seguro Social. Entonces, el tema de la cobertura es importante porque el Seguro Social atiende personas que trabajan y derivado del salario se les descuenta mensualmente y ellos tienen acceso a una cobertura distinta que en general es una cobertura mejor en términos de medicamento, de acceso a servicios, porque es gente trabajadora con un trabajo formal, mientras que el Ministerio atiende a población en general. Yo creo que a eso se debe también, Zulma, que muchas veces en la seguridad social no se vea tanto este problema porque la población que atiende el Seguro Social generalmente es una población más urbana. A la población de trabajo informal y a veces en las zafras no los contratan formalmente, sino los contratan solo para el tiempo, eso no les da acceso a la seguridad social y por eso es que probablemente no se atiende. Nosotros hicimos una observación en la costa, en una fábrica de alimentos que produce chucherías, como decimos, ¿no? Bolsitas de papitas, no menciono nombres para no caer como diciendo Ronaldo en un problema mencionar nombre de gaseosas, pero la idea es que trabajan en una fábrica de esas, que envasa gaseosas, que produce alimentos de comida rápida y encontramos que en sus trabajadores, ¿verdad? Lo que hay en la costa sur, o sea, viviendo a 200 metros bajo el nivel del mar, viven también en la zona, pero que sus trabajadores, lo que tienen es síndrome metabólico, ¿verdad? Justo lo que tú dices, o sea, obesidad, dislipidemia, hipertensión, y no encontramos datos de nefropatía mesoamericana, lo cual nos habla del complejo problema de salud pública que enfrentamos. Este, solo una cosa, nos están informando aquí que hay muchas preguntas en el chat. Quisiera saber si alguien puede retomarlas para poder responder las preguntas de la audiencia. Claro, sí. Es que no la escuchamos, Karen. Guillermo, si pudieras tú, no sé qué sucede con el micrófono de Karen. Claro, claro, no se preocupen. De hecho, tenemos una pregunta a la doctora Colorado, para la doctora de Trujillo, que básicamente lo que nos consulta es acerca de si todos los pacientes que están en los programas de TPI lo hacen con catéter blando y en forma automatizada, o es terapia manual. Este tipo de diario. Lamentablemente, doctora Colorado, bien lo sabe usted. Hay una población que no tiene ni siquiera condiciones mínimas de vivienda, tienen techo de lámina, casa de lámina, de bajareque, uso de tierra, que es gente que no puede entrar a un programa de DPCA, ¿verdad? Lamentablemente. Y esa fue la intención de incrementar el número de hemodiálisis. Bueno, no pueden caber en DP, ¿verdad? Pásense a hemodiálisis. Sin embargo, en tres meses ya saturamos las 60 máquinas, ¿verdad? Con tres turnos. Más el efecto de la pandemia. Entonces, sí, lamentablemente, tenemos paciente que tratamos de ingresarlo con catéter tencof para programas de DPI intermitente. Un porcentaje está con máquinas automatizadas, ¿verdad? Pero es intrahospitalario y otro porcentaje todavía se realiza manual, especialmente en los servicios de medicina, en donde el servicio de nefrología tiene 70 camas, ¿verdad? Y fuera del hospital, 50% de las camas las ocupan también pacientes con enfermedad renal. O sea, es un problema serio. Tenemos otra pregunta acá del doctor Alfonso Cubeto. Manzano, ¿qué nos asusta para...? Dice que me gustaría que nos actualizaran acerca de los avances que se hayan logrado en la consolidación de algún plan nacional de salud renal en sus países, tan necesario en toda Latinoamérica, pero particularmente en Centroamérica. Bueno, nosotros, como El Salvador, ¿verdad? Pues estamos viendo algunas luces. Por lo menos se está empezando a trabajar en el registro de diálisis y trasplante. Falta consolidar algunas cosas. Falta comunicación más que todo del ministerio junto con la gente que está trabajando en los hospitales. Pero bueno, ya está la gente ahí. Ya solo es que afinen, ¿verdad? Sí, el ministerio está trabajando más en la detección temprana con las unidades de salud cercanas a la costa. Están tratando de incrementar las terapias de reemplazo renal y creo que el próximo paso será iniciar trasplante renal, que es una necesidad ante una demanda tan grande de pacientes terminales. Nosotros también, yo creo que aquí todos podemos opinar, tú Guillermo en Costa Rica y Karen en Panamá. Yo creo que es importante que todos, y sí, como bien dice Zulma, se han dado avances, creo yo, consistentes a raíz del registro. Y por eso es la importancia, y Guillermo lo decía en su conferencia, de implementar los registros. Porque si no hay datos, no podemos saber dónde estamos parados y los que toman decisiones, cuánto invertir y demás. Un número uno en Guatemala, el registro está bastante ya actualizado. Mañana hay una sesión, yo les invito a todos para que estén porque se van a dar los datos actualizados de la región en la sesión de registro. Nosotros estamos implementando ya un plan nacional que va desde la prevención hasta la descentralización de los servicios. También hoy en la tarde tendré la oportunidad, tenía el gusto de presentar la centralización de nuestro programa de nefrología en el Foro de Salud Renal. También les invito a participar para no hablar más de este tan amplio, de este tema tan importante. Muy bien. Una cosa nada más que a mí siempre me queda como la nefropatía de los Balcanes no necesitó identificación de la etiología para ser colocada dentro del CEI-E10. Si nosotros no tenemos un sitio donde ubicar la nefropatía mesoamericana dentro de nuestra clasificación, va a ser realmente imposible estar adivinando quién, qué tanto impacto tiene esta nefropatía. Entonces, sí sería importante o que la ingresemos, hagamos una petición, no sé cómo se hace, o si ocupamos la clasificación N18.9, verdad, que es enfermedad renal crónica de etiología no específica, y sabremos que lo que vamos a ingresar ahí como nefrólogo son las sospechas del NEM. Ahora sí me escuchan. Sí, Karen. Ahora sí, Karen. Ok, disculpen. En verdad, casualmente yo quería hacerle esa pregunta a la doctora Zulma, porque en todo Centroamérica lo tenemos con un nombre diferente. En algunos lugares es mesoamericana, en otros es no tradicional, en inglés es CKDU. Entonces, probablemente eso ayude a que los médicos tampoco lo identifiquen. E incluso los pacientes, cuando están en hemodiálisis, y usted les pregunta cuál es la causa, pues ellos no saben y tampoco logran identificarla como no tradicional, ¿no? Exacto. Incluso los médicos, o sea, desconocen que exista dentro de su país una nefropatía con tales características. Entonces, sí creo que es importante, no solo, pues creo que en El Salvador hemos hecho promoción y hemos hablado hasta el cansancio, pero finalmente si no se logra ingresar en un sistema de clasificación dentro de las instituciones, va a ser verdaderamente difícil cómo llamarle de entre todas las formas, cómo le ponen, ¿no? Y eso yo quería preguntar, Guillermo, Karen, Vicente, en Guatemala, en Panamá, Costa Rica, ¿no les pasa lo mismo? Si acá tenemos hasta colegas que todavía no creen que existe esto, es increíble. Y mucha gente que a lo mejor no, muchos médicos jóvenes que se vienen graduando y que no tienen idea de la patología. ¿A ustedes no les pasa? Bueno, de hecho, en nuestro caso, vamos a poner una semblanza bastante cercana y creo que, bueno, no sé, también me comentarán si les sucede en cada uno de esos países, pero creo que sucede parecido al SARS-CoV-2 o al COVID-19, que es donde todavía hay colegas y un personal sanitario que considera que existen un montón de otras condiciones, antes no vamos a ahondar mucho en ese tema, pero políticas, sociales y otras condiciones que realmente llevan a que realmente no existe realmente la enfermedad como tal o el virus en este caso. Creo que esto es una semblanza precisamente a lo que sucede en nuestros países y es, bueno, a ver, creo que es una tarea importante. Yo creo que la haría extensiva a la nefrología, no solo específicamente, creo que es un agravante en el escenario particular de la enfermedad mesoamericana o no tradicional, pero realmente la enfermedad renal como tal es dramáticamente desconocida por el personal de salud y ni qué decir en la población general de nuestros países y en gran medida por las autoridades y los tomadores de decisión. Entonces creo que dentro de esa gama ya de la problemática del desconocimiento global de la enfermedad renal, el capítulo puntual de la enfermedad renal mesoamericana es mucho peor que el que ya afecta en sí misma a la enfermedad renal global. Hay un comentario aquí en el chat que me parece oportuno, Guillermo, en relación a lo que preguntaba sobre el tamizaje universal y Poncho Cueto nos dice, el tamizaje en la población general estaría justificado si la enfermedad es altamente prevalente, grave o costosa, pero evidentemente el aspecto económico es definitivo y en Latinoamérica es muy limitante. Sin embargo, en algún momento habría que evaluar seriamente qué es más costo efectivo, detectar a tiempo y tratar o detectar tarde y pagar la terapia en plazo renal, si es que el paciente tiene suerte de acceder y eso me parece que es muy oportuno porque sí sería ideal dado nuestra alta prevalencia de nefropatía mesoamericana hacer un tamizaje, pero es obvio que por razones económicas eso es muy difícil de hacer. Sin embargo, creo que la prevención. Y entonces quería preguntarte, Ramón, y al panel, por supuesto, en cuanto a la detección temprana, ¿qué pasa si detectamos o qué podemos hacer si en la comunidad detectamos un paciente con las características de caso de NEM? ¿Cuál sería, digamos, si tuviéramos que sentarnos a hacer una guía ahorita, ¿cuál sería el abordaje inicial o cómo podríamos nosotros hacer para dar ese ABC del abordaje de la NEM? ¿Qué piensan ustedes? Gracias, Vicente. Mira, a ver, primero, la prevención, si es enfocada, el tamizaje no es caro, no es caro. Tenemos esa idea, pero no es tan caro como otras cosas. Y si se hace muy enfocado, mira, con la gente del Fondo Social de Emergencia para la Salud del Cantón Tierra Blanca en el área del Bajo Lempa, tenemos ya más de 15 años de estar haciendo campañas de detección y llevamos un registro de pacientes y luego le damos la opción de atender el PAR, el programa de atención al paciente renal, donde le damos consulta gratis. Pues yo colaboro como nefrólogo voluntario con ellos. Ellos van a las comunidades, son realmente un esfuerzo de la comunidad y es espectacular. Una vez al MEP van a una comunidad y hacen 100, 200, 300 pruebas. Se hace hemoglobina, creatinina, glucosa, toma de presión general de orina. La gente colabora con 3, 4 dólares y se les subvencionan todo lo demás a través del Fondo de Emergencia. Y cada vez que vamos a las comunidades salen otro montón de pacientes. Luego ya viene otro problema de falta de que no hemos sabido transmitir información. La gente no quiere venir con el nefrólogo porque nos ven como un dializólogo, ¿verdad? Y como históricamente ha habido poco recurso para atender a todo este mar de pacientes que llegan al sistema de salud pública, tampoco, no en todos los casos, se logra utilizar las técnicas adecuadas. Entonces la gente tiene miedo de acudir al nefrólogo, pero la detección se hace. Y en los pacientes que llegan, te digo, en general estamos gastando 10 dólares en diagnosticar a un paciente y si haces 100 pruebas y detectas a 10 de esos 100, caramba, o sea, realmente no es caro. Más cuando consideras que son gente de edad productiva que le está generando impuestos al gobierno. Es gente que está manteniendo a su familia, que está produciendo, está produciendo maíz, frijol, está yendo a la tienda a comprar, está moviendo la economía. Hay gente entre 20 y 60 años, no estamos hablando de gente improductiva. Pero si estás hablando de tamizar en factores de riesgo y eso es, digamos, aquí el tema es lo que Guillermo decía, tamizar a toda la población del país. Hay que ir a las zonas específicas que ya se conocen. Tú ves el mapa de prevalencia en diálisis, de mortalidad en diálisis, los mapas que nos mostró Zulma. O sea, ya se sabe dónde ir. Yo creo que no sería caro. Pero eso es tamizar por factores de riesgo. Aquí la pregunta que Guillermo hacía era ¿vale la pena tamizar a toda la población? Es decir, entiendo a todo el país, ¿no? Esa es tu pregunta. Una pregunta. Yo quisiera responder a eso. O sea, ya los estudios demostraron en mi país que en una población grande, sin andar buscando enfermedad renal no transmisible, 41% de más de 5,809 personas, 41% tenía enfermedad renal crónica. Imagínate, 41%, no NEM, ¿verdad? Y que en la encuesta nacional de trasplante también te digan que 30% y que en los motivos de primera consulta te salga un 26% ya para estadio 5, creo que está más que justificado, ¿verdad? Hacer un tamizaje. Pero ¿no será que es más costo efectivo detectar temprano y tratar? Esa es la postura que invertir el recurso en hacer un tamizaje para encontrar algo que ya prácticamente sabemos que vamos a encontrar. Algo así es lo que yo entiendo que es lo que se está discutiendo, ¿no? Evidentemente, el que se tamiza se trata, ¿no? O sea, el que se identifica es enviado a los distintos centros. Una pregunta. Ahora con las consideraciones del COVID que hay comités de salud, que fue una norma, por ejemplo, en Panamá para abrir las empresas, ¿qué pasa con los departamentos de salud ocupacional de todas las empresas? Sabiendo que ya hay pacientes con los estudios que ustedes han presentado que entran a trabajar ya con algún deterioro de la función renal. O sea, no sería, no se podría usar esa iniciativa para por lo menos tener un basal de todos sus trabajadores. El problema es que la gente que se está enfermando acá en El Salvador no son empleados. Son agricultores independientes, en pequeño, son cooperativas donde ellos mismos son los dueños de la tierra. La mayoría, la gran mayoría, no son empleados. O son gente que trabaja como nosotros le decimos mozos de temporada, van y le pagan la temporada, nada más, y se las paga a lo mejor el dueño de la tierra, que es un dueño pequeño, que a lo mejor es vecino de ellos. O se los paga, y en algunos casos sí, es la industria. Pero acá en El Salvador, después de la guerra, hubo, bueno, ya antes, durante la guerra, hubo una reforma agraria muy grande, y después de la guerra también se entregaron muchísimas tierras. Entonces, no es que tú puedas ir a dos o tres empresas, como a lo mejor puede pasar en otros países de la región, y obligar a la empresa. Aquí tendrías que andarlo buscando uno por uno, es un poquito socialmente más complejo el cuadro. De hecho, la gente que trabaja en empresas, generalmente está un poco más protegida porque tienen supervisión y vigilancia del Ministerio de Trabajo, les exigen que tengan su comité de salud, les exigen que hagan pruebas a los empleados. El problema es la gente que no tiene empleo. Bueno, para darte un dato rápido, en el Bajo Lempa, que es donde yo colaboro, solo 5% de la población tiene seguridad social, es decir, solo 5% tiene empleo, porque toda persona empleada cotiza el seguro social. El 95% no tiene seguridad social, es decir, no tiene empleo formal. Yo quería, para que no se quede mi pregunta en el ambiente, porque es pregunta seguramente de otras personas, ¿qué hacemos si detectamos un caso? Que le damos IECA, le damos alopurinol, lo sobrehidratamos, ¿qué decirle? Me gustaría escuchar de ustedes alguna idea, ¿no? En relación a alguna recomendación ya terapéutica, o prevenir la retarda o la progresión. Una cosa importante es que todos esos pacientes son diferentes, ¿verdad? Y se presentan con daños tubulares, algunos con sodio, algunos con potasio, otros con todo, ¿verdad? Usualmente son hipotensos, bien hipotensos, razando el 90, 60, ¿verdad? Y vos decís, ¿qué medida tiene nefroprotectora le doy? Si más le voy a causar isquemia dándole un IECA, ¿verdad? Entonces, y si tienen hiperuricemia, un buen porcentaje, es una, bueno, hasta en los niveles de evidencia del tratamiento de la enfermedad renal tradicional, el uso de el manejo de la hiperuricemia es relevante, reposición de las sales, ¿verdad? Es muy importante, cosa que tenemos que mejorar en nuestro sistema de salud que lamentablemente no contamos ni con cápsulas de sal ni con potasio adecuado, son potasios lesivos los que tenemos, unos líquidos completamente intolerables para el estómago, ¿verdad? Entonces, este, usualmente es lo que se hace, reposición de las sales, pero luego ¿a dónde va? A trabajar al mismo sitio, ¿verdad? Y es como, toman agua, te diré, que toman hasta un galón de agua, pero si estás en un lugar donde está en ebullición siempre y le agregas un litro de agua o dos litros de agua, ese lugar siempre es cálido, ¿verdad? Entonces, es difícil abordar a estos pacientes porque te quedas con muy pocas herramientas y pues lo que hemos decidido hacer, decirles descansen 15 minutos de cada hora en áreas de sombra, pero te das cuenta que no, que si siguen trabajando ahí va a continuar progresando la enfermedad renal. Nos queda pocos minutos, muy poco tiempo, no sé si tenemos un mensaje corto, breve, cada uno de los expositores, expertos que nos han acompañado esta mañana. ¿Ramón? Yo solo agradecer al comité organizador, felicitar a Panamá por caramba, estamos en medio de una plaga, de una desgracia planetaria y podernos juntar, podernos ver y saludar, para mí realmente me conmueve el corazón y me alegra muchísimo ver a cada uno de ustedes, compartir con ustedes, realmente un abrazo fraterno a Panamá, a Réulo Valdés, a todo el equipo, a la presidencia, a Slam, a Alejandro Ferreiro y agradecerle tantísimo por esta oportunidad y por juntarnos, aunque sea de manera virtual. ¿Dice? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!